Hola, te damos la bienvenida a este video tutorial en el que te vamos a mostrar los pasos para presentar una propuesta de grupo de trabajo en la plataforma educativa Seneca. Recuerda que en la convocatoria de grupos de trabajo, para constituirse un grupo de trabajo, debe estar formado por un mínimo de tres y un máximo de diez profesores que compartan una misma línea de trabajo dentro de las trazadas por consejería. Los grupos de trabajo deben estar basados en la labor de equipo, el aprendizaje colaborativo, el compromiso personal dentro del trabajo colectivo, los procesos de reflexión, análisis y mejora de las competencias profesionales. En este sentido, una vez que el grupo de profesores y profesoras que vaya a constituir el grupo de trabajo tengáis claro cuáles son los contenidos que va a desarrollar, los objetivos que perseguís, el camino que vaya a seguir para conseguir esos objetivos, todos siendo objetivos de formación, porque recordemos que los grupos de trabajo son una modalidad de autoformación del profesorado, pues una vez que tengamos todos estos ingredientes, una de las primeras cosas que debemos hacer es informar al equipo directivo del centro educativo en el que desarrollemos nuestra labor, si es un centro secundaria, también informar al departamento de formación, evaluación e innovación educativa o el departamento de orientación, formación, innovación y evaluación educativa, en los casos de las enseñanzas artísticas, escuelas de idioma y conservatorio. Y otro de los requisitos es presentar el proyecto que se va a desarrollar de grupos de trabajo para su aprobación al Consejo Escolar del Centro. Una vez que se hayan pasado estos requisitos, la siguiente acción que debemos hacer es presentar una propuesta de proyecto a través de la plataforma Seneca. Para presentar esa propuesta de proyecto, que la vamos a dirigir al CEP del que dependa el centro, al CEP que se encuentre en la demarcación, que se encuentra el centro educativo en el que estamos trabajando, pues lo primero que debemos hacer es redactar esa propuesta de grupo de trabajo en la plataforma Seneca. Pero antes de hacerlo en Seneca, para evitar problemas de desconexiones temporales y problemas que podamos tener en la conexión a internet, lo que os recomendamos es realizar esa propuesta en un documento de texto plano. ¿Cómo hace esa propuesta en un documento de texto plano? Pues es escribir la propuesta, si estamos en el sistema operativo Windows, escribirla en el blog de notas, o si estamos en el sistema operativo Guadalines en la aplicación Hedip, que también aparece en alguna de las versiones de Guadalines como blog de notas. Bien, ¿qué necesitamos redactar del proyecto que nos vayan a pedir en Seneca, en los distintos campos de Seneca? Bien, pues necesitamos redactar, aquí hemos recogido el título del grupo de trabajo, que va a tener el grupo, la descripción del grupo de trabajo, en qué va a consistir el grupo de trabajo, qué es lo que va a trabajar, qué se propone, la situación de partida de ese grupo de trabajo, es decir, qué hace necesario que se constituya ese grupo de trabajo, qué casuística, problemática, encontramos en nuestro centro o el grupo de profesores que nos hemos constituido en grupo de trabajo para intentar resolverla por esta modalidad de autoformación, y los objetivos que perseguimos. Los objetivos tienen que ser unos objetivos redactados de acuerdo al proyecto que estamos presentando. Estamos presentando un proyecto de formación del profesorado, por tanto, los objetivos que debemos redactar, los objetivos los debemos redactar en términos de qué pretendemos conseguir el profesorado implicado en el grupo de trabajo con esa formación. Tienen que ser objetivos redactados en términos de formación, bien de investigar un determinado proceso, bien de formarnos en una determinada metodología que posteriormente vamos a aplicar al aula, etc. Y, por último, el último aspecto que nos van a solicitar es la repercusión que va a tener en la práctica docente el grupo de trabajo, es decir, la repercusión que va a tener en la práctica docente la formación que vamos a realizar todos los miembros que estamos en el grupo de trabajo. Es decir, cómo esa formación va a cambiar la metodología que vamos a utilizar en el aula o cómo a través de esta formación vamos a introducir una herramienta TIC, por ejemplo, nueva en el aula para modificar determinados aspectos, para explicar determinados contenidos de la materia, etc. Entonces, los campos que debemos redactar y que después nos van a pedir en SNK son el título del grupo de trabajo, la descripción, la situación de partida, los objetivos y la repercusión en la práctica docente. Por otra parte, también en otro documento de texto plano redactaremos los números de DNI de cada uno de los miembros, excepto el coordinador o coordinadora del grupo de trabajo, separados por punto y coma, como aparece en este archivo que está aquí, que están separados por punto y coma. Entonces, a este documento nosotros lo vamos a guardar y le vamos a dar un nombre al documento. En este caso, el nombre que le hemos dado es componente.txt. Bien, este documento ahora mismo no lo vamos a necesitar, lo guardamos y una vez que lo hemos guardado lo podemos cerrar. Este documento lo necesitaremos al final una vez que vayamos a presentar la propuesta. Una de las cosas que debemos tener en cuenta en los campos estos, descripción del grupo de trabajo, la situación de partida, los objetivos, es que cada uno de estos campos podemos escribir a lo sumo 2000 caracteres. Es algo para tener en cuenta de no pasar esos campos de redacción, puesto que después no los vamos a poder colocar en SNK. Una vez que tengamos estos dos archivos, nos vamos a la plataforma SNK. El coordinador o coordinadora es la que hace o el que hace la propuesta de grupo de trabajo. Entra en SNK con su perfil. Entra en SNK con su perfil. Y entra con el perfil de profesorado. Esta es la pantalla que aparece en SNK con el perfil de profesorado. Dentro del perfil profesorado, en la ventana de la izquierda, vamos a seleccionar uno de los campos que es donde vamos a presentar la propuesta de grupo de trabajo. En este caso debemos irnos a la parte de personal y dentro de personal desplegamos actividad formativa y ya aparece aquí un enlace que se llama propuestas de grupo de trabajo. Pulsamos en ella y se abre una ventana como la que observamos aquí. En este caso nos indicarán que no existe ninguna propuesta actualmente de grupo de trabajo. Para realizar la propuesta de grupo de trabajo, en la parte superior derecha, observamos que aparece este icono. Este es un folio con un símbolo de más. Pulsamos sobre ese icono y rápidamente se nos va la ventana a un formulario en el que debemos presentar todos los datos de nuestro grupo de trabajo. Este formulario lo debemos rellenar lo antes posible, lo más rápidamente posible, de forma que no consumamos el tiempo para que SNK se desconecte. Entonces, ¿cómo rellenamos? Pues lo primero que nos piden es el título, nos venimos al blog de nota, copiamos el título que habíamos escrito, nos vamos a la plataforma SNK y escribimos el título. Después nos piden un tipo de descriptor para el grupo de trabajo. ¿A qué se va a dedicar el grupo de trabajo? En este caso, el grupo de trabajo que nosotros vamos a proponer es un grupo de trabajo de organización escolar. Y dentro de organización escolar, ya que hemos escrito el tipo de descriptor, organización escolar y función directiva, pues nos aparecen aquí, en la parte de la derecha, los distintos descriptores que podríamos utilizar. En este caso, vamos a hacer una actualización de equipos directivos. Nos venimos aquí, a quien está dirigido el grupo de trabajo. En este caso, el grupo de trabajo estaría dirigido a alguno de los campos que aparece aquí, en este caso a equipos directivos. Y el ámbito que va a tener el grupo de trabajo, pues depende de los miembros que lo compongamos. Puede ser si sería de centro docente, si todos los miembros son de un mismo centro. De ámbito CEP, si todos los miembros pertenecen a la misma demarcación. Provincial, si todos los miembros están en una misma provincia. O regional, si no hay ninguna de las anteriores, si los miembros están trabajando a nivel regional. Nos piden una descripción, en este caso el nuestro va a tener ámbito C. Nos piden una descripción del grupo de trabajo. En este caso, tomamos la descripción que hemos copiado en el blog de notas, la copiamos y la pegamos en el campo de descripción. El año académico ya aparece aquí recogido. El año académico del que es el grupo de trabajo ya aparece aquí recogido. Y el código nos lo asigna automáticamente. En este caso, ese va a ser el código que va a tener nuestro grupo de trabajo. En la fecha de inicio del grupo de trabajo, vamos a colocar el 1 de noviembre. Colocamos el 1 de noviembre. En este caso, como efectivo, vamos a colocar el 3 de noviembre. Perdón, he elegido una fecha del año académico posterior. El 1 de noviembre de 2013. Y la fecha de finalización del grupo de trabajo, vamos a elegir el 31 de mayo de 2014. En este caso, aquí aparece estado de la propuesta, lo dejamos vacío porque esto y este campo, estado de la propuesta y motivo de rechazo, son campos que debe de rellenar en el CEP correspondiente. Aparecen los datos de información del profesor que está realizando la propuesta. Aquí nos piden ahora mismo la situación de partida, pues lo mismo que hemos hecho con los campos anteriores. Copiamos la situación de partida y la pegamos en el campo situación de partida. Si necesitamos algún tipo de apoyo o recurso, bien bibliográfico, material del CEP, ponente, lo seleccionamos en este campo. En este caso, por ejemplo, bibliografía. El caso de ponente, que sería asesores externos al grupo de trabajo, pues lo podemos seleccionar, pero en la justificación de la necesidad, posteriormente desde el CEP se valorará si es pertinente o no es pertinente la solicitud que se está haciendo de asesoramiento externo. En el caso de bibliografía, pues escribiríamos los libros que vamos a necesitar y el motivo, y en el caso del material del CEP, igualmente. Aparece aquí un campo que es el de valoración cualitativa y es que hay dos tipos de grupos de trabajo que se pueden presentar. Los grupos de trabajo los hay normales, cuyo desarrollo al final en la certificación sería de a lo sumo 20 horas para cada uno de los participantes y a lo sumo 30 para el coordinador, y los hay de valoración cualitativa, que a lo sumo son 30 horas para cada participante y 40 para el coordinador. La diferencia, desde luego, es bastante notable, puesto que aquellos grupos de trabajo que soliciten la valoración cualitativa, esa valoración cualitativa estará sujeta a la aprobación por parte del centro de profesorado al final del proyecto. Y esos proyectos tienen que cumplir una serie de requisitos, como pueden ser la relevancia, la originalidad e innovación del proyecto, la producción de materiales educativos originales o que supongan una contribución significativa a materiales ya existentes, con licencia libre, evidentemente, para poder extrapolarlos o llevarlos a otros centros, y la revisión bibliográfica que se realice sobre el tema de estudio con aportación de comentarios críticos. En este caso, el grupo que vamos a presentar sí es de valoración cualitativa, puesto que es un grupo de trabajo innovador y va a desarrollar un área de innovación referida a la evaluación de los centros educativos y va a crear material original. Nos pone una parte de objetivo posteriormente para que pongamos en el proyecto, pues, nuevamente, como lo habíamos redactado, seleccionamos los objetivos del proyecto, los copiamos, nos venimos al formulario de Seneca y los pegamos, esos objetivos. Esos objetivos son objetivos que se pretenden alcanzar, deben ser unos objetivos concretos, evaluables y hacer referencia a la formación que va a recibir cada uno de los miembros del grupo de trabajo, puesto que el grupo de trabajo es una actividad de formación de profesorado, una actividad de autoformación, no de trabajo que vayamos a realizar con el alumnado. Después de objetivo, observamos al lado que hay una pestaña que es la repercusión, pulsamos sobre repercusión, y aquí en repercusión vamos a copiar y pegar el apartado que habíamos anotado en el blog de notas con respecto a la repercusión y mejora en la práctica docente. Entonces, seleccionamos todo el campo de repercusión y mejora, lo llevamos a la operación,